Compañeras, compañeros diputados, a pesar de que nuestra historia reciente ha dejado en claro que apertura no es eficiencia, que apertura no es competitividad, que apertura no es justicia social, seguimos insistiendo en la misma receta de los últimos años, más aún nuestra historia reciente nos ha dejado en claro que la panacea del libre mercado sin un Estado fuerte, sin un Estado regulador, sin un Estado con visión social, sin un Estado de derecho, no es más que un feroz instrumento para concentración de la riqueza y la agudización de la pobreza. Por ello, no es con posiciones ideológicas como deberíamos estar dirigiendo este debate, sino con argumentos concretos. Basta ver que justamente después de los fracasos de las grandes reformas del neoliberalismo, la pobreza en nuestro país ha alcanzado sus mayores niveles, que la disminución de la riqueza sigue, que la distribución de la riqueza sigue en sus mismos niveles, que por ejemplo la apertura en el sector agrario ha significado la pauperización de nuestros campesinos, porque competencias sin herramientas es sinónimo de fracaso, es sinónimo de desventajas permanentes. Hemos ya dicho aquí unos y otros que Pemex necesita transformarse, que si queremos un Pemex moderno no podemos seguir haciendo lo que hasta ahora hemos hecho. Pemex tiene razón, solo que mientras unos aducen que la solución es privatizar, nosotros sostenemos que el camino es modernizar a Pemex y para eso, señoras y señores, no es necesario privatizar, es necesario dar autonomía de gestión y presupuestal a Pemex, es dejar de utilizar a Pemex como la caja chica del gobierno, es dejar de ordeñar a Pemex, es permitir a Pemex que invierta en tecnología, para eso señores no se necesita privatizar, para desmantelarlo sí. Quienes conocen aseveran con argumentos que en un máximo de 5 a 10 años, Pemex podría convertirse en un cascarón que cualquier particular podría comprar a un precio muy bajo, ya que las definiciones con que se le pretende lanzar al mercado en cuestión operativa, administrativa e inversión, no le permitirán estar a la par de los grandes corporativos internacionales. En este sentido, la ronda cero para Pemex, modalidad que no es igual a lo que se ha aplicado en otros países, ya que la empresa deberá demostrar a la Secretaría de Energía que es capaz de gestionar los proyectos en hidrocarburos en los que hasta ahora ha trabajado. Es decir, deberá someter a consideración de la Secretaría de Energía la adjudicación de las áreas en exploración y los campos que estén en producción, que estén en capacidad de operar. Para lo cual debe acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explotar y extraer los recursos de forma eficiente y competitiva. De lo contrario, les serán retirados y transferidos a las empresas privadas que lleguen a trabajar a México con una gran cantidad de recursos y autonomía de gestión. Es un homicidio anunciado. Pemex no podrá competir porque Pemex tendrá que demostrar que es capaz de llevar adelante los proyectos en un tiempo récord. No se le darán los plazos necesarios para que, con base en los cambios de los que será dotada, pueda corregir y mejorar su gestión. Un plan con maña. Lo que se busca es justificar lo que los gobiernos del PRI y del PAN no pudieron ni quisieron hacer en lo menos los últimos 30 años de gobierno. Mediante esta reforma, lo único que faltó privatizar fueron los activos de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Las consecuencias, compañeras y compañeros, no se mencionan, que no se publicitan, se engloban en la siguiente frase a partir de su aprobación. México ya no podrá resolver soberanamente lo que quiere hacer con su petróleo y la electricidad y los recursos provenientes de ellos en adelante estará atado a los compromisos y contraprestaciones establecidas en los contratos, estará atado a los vaivenes del mercado y a los intereses particulares. Específicamente, entre algunos de sus efectos tendremos los siguientes, la alineación de los precios con las cotizaciones en los Estados Unidos y la especulación en los mercados, incertidumbre en el abasto de bienes básicos, ya nadie sería responsable de que hubiera gas y luz en los hogares, gasolina y dicen en las estaciones de servicio, el Estado ya no tendría la obligación de garantizar el suministro. Expropiación de tierras en beneficio de compañías petroleras y empresas eléctricas privadas. Privatización de presas y escasez de agua por su desvío hacia actividades petroleras. Despidos masivos en Pemex y Comisión Federal por reducción de actividades, pérdida de mercados y ajustes productivistas. Aquí se ha dicho que no se perderán empleos por la aprobación de una reforma, lo que no dicen es que a partir de la aprobación de esta reforma el mercado energético cambiará y a partir del desmantelamiento de Pemex, en efecto, un efecto seguro será la falta de capacidad para continuar con su actual plantilla laboral. Eso es lo que no reconocen quienes niegan esta consecuencia previsible. En una frase, diputados y diputadas, no sólo es un asunto energético, económico, impositivo y financiero, es ante todo un asunto de justicia social. Por eso mi reserva se refiere a la eliminación de las modificaciones al artículo 27 de nuestra Carta Magna y que quede como estaba. Gracias compañeros.